Mira, se hace seguida, la cita. ¿Puedo tomar un momento? Mira que bonito se mira. Se quedamos la pintura. Hola, buenos días. Voy contra el reloj. Qué raro. Bueno, me citaron antes de las 8. Ya faltan 6 minutos. Pero aquí vamos. A las 8 es mi cita. Entonces generalmente ellos quieren que llegue más temprano. Pero a veces no entiendo por qué. Toma, este pasan bien tarde. Pero en fin, aquí voy. Hay tráfico. Es normal. Es temprano. Todo el mundo va al trabajo. A la escuela, etc. Pero pues me toca mi estudio de huesos. Vamos a ver qué tal andamos. Seguimos vitaminadas. Y esperemos que todo salga bien. Yo terca mirándome las manchas. Bueno, no traigo ninguna gota de maquillaje, como pueden ver. En fin. Aquí seguimos actualizando. Es lo que nos toca el día de hoy. Voy a ver si les puedo mostrar algo. Pero la vez pasada, pues no. O sea, no pude. No creo que sea la excepción. Llegué, miren. Me vienen tomando este vaso de agua. Porque me dijeron que tomara dos, tres vasos de agua. Supongo que ahí son dos vasitos. No lo sé. Pero ya llegué. Vámonos. Siempre hay pues bastantita gente. Y pues esperemos, verdad, que no lo estén pasando tan mal. Porque no es nada lindo que los hospitales estén llenos de frente. Alguien dejó abierta su ventana del vidrio. Lo bueno es que no estamos en México. No se ofendan, pero es la verdad. Allá no puedes dejar nada abierto. No, 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 no. Me tocó piquete nuevamente. Pero pensé que me iba a doler. Pero no. No me dolió. Como creí que me iba a doler. Eso fue bueno. ¿Qué creen? Estaba creyendo que esa era mi camioneta. Y dije, ¿en qué momento se quebró mi vidrio y todo? Ay, no. Quedé despistada. Yo ya casi me subí a esa camioneta. Y nada que ver, no es mía. Me dieron, mire, botellita de agua que me tengo que tomar. Ayuda mucho al material radiactivo. Que me pusieron para que funcione bien. No sé si me van a hacer tomografía o algo así de los huesos. En fin. Está siendo frío. Pero lo prefiero. Lo prefiero mil veces que el calor. Ahorita como tengo que regresar a las 11. Toma tiempo para que este material radiactivo funcione. Haga su trabajo. Entonces, tengo dos horitas casi casi para desayunar y regresar. ¿Cómo la ven? Ay, qué bueno que no me dolió. Porque lo miraba y yo sentía como que dije, me va a lastimar. Me va, me va a doler el piquete. Pero no, tiene mano ligera. En fin, vamos a desayunar. Bueno, aquí vengo de regreso. Hace frío. Me recosté un ratito. No les mostré lo que desayuné. Obviamente huevito, ya se la saben. Me recosté un ratito. Y me estaba dando flojera. Pero aquí vengo. Listo, ya terminó. Está venteando más. Me da la impresión de que está nevando muy cerca de aquí. En fin, ya me está quedando dormida. Duró como media hora más o menos. Me sorprende y me da gusto que me hicieran la tomografía de todo el cuerpo. Entonces, eso, perfecto. De ahí, la máquina es como un cuadro, ¿verdad? Lo ponen sobre de ti y va avanzando lentamente. Va imprimiendo. Luego, ya giraron a los costados, ambos costados. Ahí ya no hubo movimiento. Nada más la persona estaba como revisando. Me imagino que para hacer una toma más como 3D, pienso yo. Y pues sí, todo bien. Lo único es no moverse. La máquina prácticamente no hizo mucho ruido. Prácticamente se escuchaba casi como una impresora. Lento, lento, lento y muy querido. Todo bien. Ahora sí, vámonos a casa a esperar las noticias. No sé cuándo, yo creo que como dos meses más me toca ver al doctor. Y hasta ese entonces, pues voy a saber qué tal salimos de este examen, por así decirlo, de esta tomografía. Así que, besitos, bendiciones. Esta es otra pequeña actualización de lo que está ocurriendo con mi salud. Así que, vámonos ahora sí a hacer actividades en el día. ¡Vamos a ver! 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 Y la que vuelto se mira. Se quedan con la pintura. ¡Wow! ¡Yay! ¡Sueiro! Aquí tienen a mí. ¡Wow! ¡Muy bien!